sumado a los países que realizan una campaña para pedir una pausa cautelar a la minería submarina. A nivel mundial existe una campaña para pedir una pausa cautelar a la controvertida industria de la minería submarina, cuyo inicio está a debate en las reuniones de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos que tiene lugar esta semana en Jamaica. El pasado miércoles, durante las reuniones, Malta, Tuvalu, Honduras y Guatemala hicieron declaraciones en las que apoyaban explícitamente dicha pausa. Desde que se inició en 2022, con esta campaña, cada año el grupo de países que la apoyan es mayor. Además, con los estudios realizados, cada vez se toma en serio las advertencias urgentes de la comunidad científica. Guatemala pidió que no se iniciara la explotación minera hasta que se acordara una normativa al respecto, mientras que Tuvalu solicitó que no se comenzara hasta que se demostrara que no hay riesgo de dañar el océano. Hasta ahora, 31 países han anunciado su apoyo a una monitoria, una pausa cautelar o una prohibición de la minería submarina. Por su parte, la ministra guatemalteca de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, a través de su cuenta de EX, agradeció a la Autoridad Marítima Nacional por sumar a Guatemala en la lista de países que abogan por pausar la minería submarina y agregó que los océanos son la última frontera que la humanidad tiene con la naturaleza y por ello proteger los mares y la vida que albergan es protegernos a todos. Ahora bien, tenemos más detalles para conocer realmente qué tan complejo puede llegar a ser la minería submarina y por qué la importancia de que Guatemala se sume a los esfuerzos de evitar esta situación. Es la extracción de minerales del fondo marino utilizando gran maquinaria. De hecho, las corporaciones están intentando lanzar esta práctica con el objetivo de arrasar con los fondos marinos para obtener minerales y metales. Un área de interés para esta industria es la zona Clarion-Clipperton, ubicada entre México y Hawái, en donde usarán máquinas gigantes en el fondo del océano para obtener estos metales como manganeso, níquel, cobalto y cobre. Todos son de alto valor económico en la sociedad y muchos defensores de la naturaleza están buscando detener esta práctica, ya que, como usted sabrá, implica riesgos para la biodiversidad marina. ¡Gracias!